hablantes nativos cortan todo cuando hablan inglés en vez de decir I'm going to voy a muchas veces podemos decir I'm gonna o aún más corto por ejemplo I'm going to go I'm a go convertimos a what have you a un watcha en vez de decir what have you got que tienes what you got what you got what you got para decir déjame en vez de decir let me decimos let me por ejemplo let me see déjame ver let me see let me see déjame saber qué quieres aprender en los próximos videos si quieres aprender inglés rápido puedes bajar 100% gratis mi entrenamiento educa tu oído enlace en el primer comentario de este vídeo